Atentado con arma de fuego contra comerciante. Dos personas en moto vigilaron un puesto de la central de Abastos de Celaya. El comerciante se dio cuenta a tiempo de la presencia de los delincuentes. Logró agacharse y se resguardó en el suelo. Los criminales dispararon varias detonaciones y se alejaron del lugar. Sorprendentemente, el comerciante salió ileso. Gracias por ver el video.